mid game bueno en un mid laner tal vez angolier ya mucho más algo mucho más sólido lo veo el equipo de heroic pero siento que va a tener complicaciones en las teamfights bastante aguerrido los muchachos pero no concretan absolutamente nada que creo que creo que sí ahora sí y en chan es el problema es choco fey también atención con él y se utiliza directamente el señor night que buena y tremenda contra ofensiva podría ser interesante que se vaya por parasma o en su defensa y creo que va a ser parasman lo ideal porque irse por canda no tienes tampoco habilidades más que él es el otro cuento luego porque para que estén problemas también todos lanzados directamente de scoffield para la parte trasera llegaba panda con el cobstone pero veamos es que scoffield sale del embate de su contabai lama otra vez la comisión viene la balancha y van a conseguir algo más no se empiecen a retirar mientras manda intenta avanzar de aquí utilizado exacto duelo a muerte para es que también se están jugando el avance y la clasificación cutipo acá tiene que darle todas las cremas tiene que darle todo contra todos cuidado blood dry nuevamente la parte de abajo el silence que impacta iswell de parte de él puede colocar el esquivo en problemas amigos toma para comernos pt es el que él conseguido con la rotación rápida del keeper of the light julio cuidado en la parte de arriba ojo mi misil da baila no puede hacer nada no tiene punto en el colon brace está muerto da baila y una invitación a ti o no no todavía todos están con un gorrito de navidad panda no panda la tombstone en los signos de la montaña quiere pelearlo no tiene mala para el decay tiene un gil y loto tiene gil y loto ilumina y que impacta amigos en contra de 12 planta derecho panda utilizado lo que es el y que sobrevive todavía inswell nuevamente repite la dosis hasta acá patraca analógica compañía shirk rush nuevamente aparte del running thunder tiene punto para esos vacos posiblemente no tiene suficiente maná para poder ejecutar absolutamente nada sos vacos que falla y panda resiste como los grandes no le dieron mana nuevo chakra magic se quedó sin mana también el quitará ojo de regalito ojito magic missile se prepara scoffield arriba abajo al cementerio así es boom 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 te acuerdas allá en sin aporta nada nada boom 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 shakalaka panda home y misil en contra del amigo se avalancha también al todo mandan hacia atrás cuidado con eso wow shirk rush reverter que solamente para una esquiva también se lo llevan al tiny en problemas scoffield cerca de la tienda 1 running thunder por parte de analogie quiere continuar con la acción riega rebota 9 a la 1a acaba de colocarla encima el golpe de la muerte hector acaba de acabar con la vida de leche y se queda solamente para atrás yo he dicho tal vez a lo mejor a conseguir una baja que podría ser el soporte que va a romper el smog cerca también se encuentran más los peligrosos a la cosa cuidado se acerca analógica me lanzado sin atrás más de santa no lo dejan respirar con su esposa y la baja también cuidado de que está conectado con solván hacer que estos lanzados para atrás más inicial encima también se prepara baila más sigue pegando y lo meten toda la cara pero la banda no va a aguantar el invento hasta luego curvas espejas y ahora van por la tombstone hay visión arriba tal vez cuidado que prepara y lich hay reverse por ahí tipo es la buena pues esta buena cuida muy bueno tres jugadores ahí fernando también scoffield no te lo creo que pasó fue el jugador scoffield mamita querida lo frena en el seco como logra salvarse pero también entraba quien iluminando la cara que tipo de hermano rollington de lich totalmente problemas está muerto aquí a manos de héctor que te puedo decir dos a dos el intercambio el equipo de heróis mantiene una ventaja de 8-4 pero la diferencia de network no es tanta se ha logrado recuperar de buena manera esas dos habilidades te pueden resetear la pelea sobre todo el winter course no pero te puede resetear la pelea y dejar muy bien parado a bloodshaker cuidado con esto de marionito y ahí reverse por ahí también es muy bueno de entre gente de entre gente si si pasa cuando sucede que van a smog lanzado mira 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 eso mira eso van a poder encontrar puede ser si lo han dado por los aires y esto es todo pero no hay nada ninguna manera de defenderse es imposible defenderse de esto pero no es el único objetivo va por paca julio lo huele la sedesana y su espacol cuidado rollington de regla el momento preciso es el tp amigo de de veladosis otra vez vuelve a rebotar magic misil nuevamente paca es caldao es suficiente para él llega bloodshaker y todo para acabar respetas un daje en el problema no quiere perseguir oh mi madre un rayito de parte de héctor y consiguen el double kill lo dejaron por lo sano no ahí está de todos modos destrozando cuidado bien el smog de blanjolito oh cuidado con scoffield va a morir directamente el embate puede seguir por parte de elix también y lanza el winter's course esto es peligroso tiene que salir también atención es el shock of fate se prepara bien paca lanzado también el cooldown y es que está caminando directamente por las bombas buen cambio por parte de king jackers tiene que reedarse se va a sacrificar el soporte maestros tampoco va a llegar no al daño suficiente acaso todo el kill porque de flair el diario cópter no la cano rocket flair dímelo dímelo ojito en problemas el magnus también atención con k1 y llevarse la baja también buena tumba por parte de banda también bajas en humano a mano pero no tampoco tiene de cabelo force directamente para atrás en problemas también quien está winter wyvern tiene col de bc encima la persecución cuidado que igual tiene que retirarse no tiene bkb y ahora es momento tal vez del conjunto boom el momento de los nuevos viste ese satani lo que hizo ese satani solito se plantó a pelear y gairo cópter oh oh la avalancha perfecto inswell no conecta el ton lo manda hacia atrás perfecto amigos evita lo que es el ski wear swing embargo sus vacas acaba de complicar la vida scoffee levanta por los aires yo acepta rolling thunder aquí el dagorazo en toda la cara cuidado con eso blow magic missile de parte de esta vengo por el spirit tiene la bkb pero absolutamente nada más cuidado julio tp defensivo quiere ir en contra de Héctor smoke utilizado solamente uno puede conseguir la victoria amigo rumpo a la gran final de la lower world de la upper rocket esto que es una batalla separada con quien ya que está bien estaba directamente a todo esto con esto que juana va a desaparecer a patatas aguantando como un campeón desaparece el cambio que hay mitleiner retrocede que juana mientras tanto pacas quiere buscar algo más que pasó con eso que pasó con esa brinda que creo que le salió mal fue para atrás hermano siiii se acaba de confundir error garrafal amigos ha regalado prácticamente la x o de mortal scoffee totalmente oculto lo van a encontrar a mi la avalancha también el tos llega otra vez mátalo rochado mátalo rochado nooo slatams consigue el kill en cuestión de nada desapareció con la band de styla siiii muy rápido pero lo van a perseguir lo van a perseguir uu uu cuidado julio scepter julio scepter julio scepter julio scepter no se come el hobby misil las copias de parte pangolier cuidado show wave perfecto es keyword también julio scepter para el scoffee 3 2 1 toma para que me respete scroll down se logra atrapar atrapar con los neutrales perdón con la wave eso es peligroso esos errores pueden costar bastante bastante caro ahí depende de respuesta llegaba quien va a ser en game one se va a armar la grande con un tipo de hígado a la mano oh oh bloodline uuuh la tombstone la acaban de meter al baño amigos ahorita no puedo no joven disculpe estoy indispuesto oh oh por el lado izquierdo cal down utilizado hector se acaba de plantar no tiene la bkb que pasó prende la bkb demasiado tarde al parecer demasiado daño por parte justamente el resto de la squadra se regenera muy bien sale nuevamente el suave lo mandan hacia atrás y le acaba la bkb y un lito levanta por los años y le quiere comprar tiempo suficiente winter curse no arque perdón call and brace para favor de hector quieren perseguir a los support cuidado rolling thunder blood dry nuevamente mira las copias las copias digo los zombies es el baile de la muerte por el lado izquierdo lo persigue pa que hace hector no tiene mucho jefe analogue mandando las copias a distraerlo no tiene escapa todo en el parecer viene encima lo que es la habilidad bling dagger de parte de cuando lea ni se puede escapar hector también uy la avalancha el tos lo mandan hacia atrás que pasó amigo mío robert puede comer completo analogue y switchback llega también a bailar maquina tiene con lugar winter curse no tiene como escapar bling dagger por parte del vídeo lo que eran cuatro se fueron tres pero cuando se le acaba la bkb que ahora mismo ya están gastadas solamente seis segundos la situación se le pone más tensa porque las peleas no le conviene que duren mucho cuidado yolito se puede venir la acción dímelo papá uy se le tira cuidado con la paca es muy bueno cuidado con eso va a terminar por caer creo que sí anticipación también reverse por la red muy bueno por parte de la cage en problemas pa'c también rolling tonter empieza a impactar atención que cae la actualidad de que igual también va a conseguir la baja mientras viene la corrupción por parte del pano también bastante bueno tiene la tombstone también para librarse al menos de su ultimate está pasando parecía buena la intención del conjunto de heroic son dos bajas en contra se prepara el slat también para conseguir algo más le sale mal casi casi terminaba por caer paca torn down en jungle tris bajas en contra del conjunto de heroic y la presión de boom ahora sí se va a hacer sentir en la parte central hola julio yo te diría que incluso winter wyvern mató a a héctor porque lo sentenció con ese column race quitó todo daño físico pero viene el iluminate y el latem con su dagón aquí todo el daño mágico fue demasiado para él winter wyvern no pudo colocar un buen winter curse viste como lo salva panda al final con la tombstone brutal lo que acaba de conseguir el equipo de moving sport todavía va a tener una oportunidad más creo yo si bien es cierto la fortificación ha sido utilizada no tienes como llevarte la tier la tier 3 en la parte de arriba esa barraca posiblemente si caiga mira el daño que tiene ahorita mismo Jairop oh van a pelear por Roshan a punto de salir 26 segundos 25 para saber exactamente cuánto le falta pero el equipo de boom no quiere esperar tampoco lo hace el equipo de heroís cuidado se van a la parte de top ojito con eso perfecto con el winter curse también atención con ese running thunder pero que paso dejé el espejar desaparece la vencia pero spill va por el soporte suerte por soporte que todo también hasta luego banda va bien de parte grimmel con el start también reverse bastante bueno ¿qué pasó? el daño preciso sigue pegando pakas también se prenden las becabezas atención con k1 puede morir en el embate creo que sí no quiere buyback son dos en contra el conjunto de heroís atención que va a ser el tercero hasta luego cuarto ya para analog triple kill para pakas y ojito esto ya pinta muy mal cutipo puedes split push sí sí creo que puedes hacer split push winter wyvern lo puede hacer bastante bien sobre todo porque tiene el ninja gear mientras que el resto del equipo de hoy tienen que esperar a defender las tier 4 hector por otro lado tiene encima la evolución natural de la defusal blade y se ha quedado con el vanguard quiere ir por el avisa al blade es necesario creo yo para que no pegue el gyrocopter sobre todo para plantar en seco incluso al magnus pero es que se están comiendo completo el reverse polarity y julio tiene que defender tiene que ataquear tiene que regresar nuevamente ojo con esto se lanza directamente aquí pacas y compañía absolutamente nadie detrás cuidado pero right nuevamente lo van a mandar otra vez oh perfecto el otro son encima no lo acaban de poder con el mismo con el amigo destrozan aquí a Héctor no te lo creo que acaban de hacer es un desastre amigo mío fallback por parte de Héctor se resiste a morir no quiere no quiere hacer este encuentro dímelo yurito cuidado con eso no tienen tampoco dos jugadores a Tensuko y también lanzaba directamente el skiver viene la avalancha mientras pacas también está simplemente sentado con la ruptura pero también nos va a contar Skopje hasta luego goodbye no tienen byeback señores van directamente por el ancestro y acá se va a terminar parece que tenemos tercera partida qué manera de cerrar muchachos la transmisión y creo que si tenemos serie completa el equipo de boom lo logra finalmente GG se acabó boom esports se lleva la partida tenemos tercera señores tenemos tercera ya